Y para la raza de San Agustín Losichas, con mucho cariño Es hijo de la sirena, la sirena mira a mar San Agustín, municipio, Losichas voy a cantar A uno de tus grandes hombres, aquí voy a mencionar El día 5 de octubre, año del 79 Fue cuando Flavio nació, por cierto Pérez y Pérez Familia muy respetada, por eso el pueblo lo quiere A Flavio se le notaba, las agallas que traía Y siempre participaba, en las reuniones que hacían La gente empezó a escucharle, las ideas que traía Y para toda la organización, Impulso, sigue adelante Se fue ganando el respeto de su pueblo y de la gente En San Agustín Losichas lo nombraron presidente 2011-2013, por ser un hombre decente Indígenas son sus padres y nunca lo va a negar Y no porque hablen idioma, los quieran apantallar Que el indio Benito Juárez, la muestra vino a dejar Flavio le agradece a todos, la confianza que le dieron Muchas obras terminadas, trabajando con esmero Al lado de su cabildo y de acuerdo con su pueblo